Estamos aquí en este Derecho al Verano. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto verlos de nuevo. La verdad que muy contenta. Venimos de la colonia donde había muchísimos chicos del interior, del departamento de San Juto y de algún barrio de capital. Muy contenta y hoy estamos aquí con el Derecho al Verano en la plaza principal de Altagracia, una ciudad tan bella, tan llena de cultura, así que muy contenta. Impresionante este camión móvil, gracias al gobierno de la provincia de Córdoba, una oportunidad única para la gente, para la familia, para los niños, porque se suman todas las otras agencias, Agencia Córdoba de Deporte, el Ministerio de Educación, Desarrollo Social. Estamos todos trabajando en un mismo programa para toda la familia, para que todos tengan esto del Derecho al Verano. Los más viejos, los padres, las madres, los niños, las asociaciones civiles, los centros vecinales, los centros jubilados, un programa que tiene deporte, actividades culturales, con distintas expresiones, tiene cine móvil, tiene muchísimas cosas, pileta para los chicos, estamos trabajando mucho con los niños, porque ese es nuestro reaseguro y además porque creemos que muchas familias que por ahí les cuesta llegar a una pileta o disfrutar de una tarde como hoy, así que muy contenta porque se viene bien, estamos terminando enero y lo vamos a seguir en febrero y estamos pensando hacer actividad en marzo, que es un mes que yo digo, es muy de transición, un mes bisagra, entre el verano y el frío que se viene, así que bueno, muy feliz y esperando que todos estos sorteos que también estamos haciendo llegar a toda la familia en cada uno de los escenarios, también haga feliz a muchos niños y a muchas familias cordobesas. Te cuento Ale que la gente está muy contenta principalmente por los premios, porque se acercan no solo disfruten de un excelente evento, de una excelente animación, sino que también que se llevan un premio simplemente por un numerito y por participar. Sí, además premios que tienen que ver con el verano, porque la mayoría de ellos son piletas, hay ventiladores, viajes, que está muy bueno porque en eso participa la Agencia Córdoba Turismo, que es quien aporta los viajes, así que estamos muy contentos y ojalá que todos se lleven todos los premios. Bueno, muchísimas gracias y seguimos acompañando desde Agencia Córdoba Joven todo el derecho al verano. Sin los jóvenes no hay verano, sin los jóvenes no hay alegría, así es que yo creo que por algo son los que encabezan este operativo verano, felicitándolos a todos los chicos y chicas de la Agencia, y bueno, ojalá pasemos un verano ya que con mucho calor, con menos lluvia y disfrutando las plazas de Córdoba. Muchísimas gracias Ale por la nota. Gracias. 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 Amén.